Y la noticia es que según Federico Lombardi, portavoz del Vaticano, ya él no tiene inmunidad diplomática, o sea, ya puede ser enjuiciado como cualquier ciudadano normal y corriente aquí en la República Dominicana. Así que es una noticia que adelanta este caso sobre la acusación que pesa sobre Josef Besolovsky, ya no es nuncio, ya no es nada, no tiene inmunidad diplomática, no tiene nada que lo proteja para que así pueda enfrentar a las acusaciones serias que se le han hecho aquí en la República Dominicana.